¡Suscríbete al canal! ¡Payasos, personas, no sé qué sean aquí a la casa! ¡Y es tu culpa de lo que está pasando! Ya sé, pero... ¿Qué está pasando? ¡Abre la ventana! ¿Qué están haciendo? ¡Abrela, abrela! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Ya se van de la casa! ¡Ya se van de la casa! ¡Van a traer a Karen! ¡Traigan a Karen! ¡De verdad, esto ya no es un juego! ¡Si ustedes están jugando nosotros, no! ¡Ya regresó, ya regresó el payaso que se llevó a Karen! ¡Oye! ¡Y mi hermana! ¡Viene, viene! ¡Ahí viene, viene el payaso! ¡Oye! ¿Dónde dejaste a Karen? ¿Dónde está Karen? ¡Trae una hoja, Carla! ¡Trae algo ahí, trae algo ahí! ¡Trae algo ahí, trae algo ahí! ¡Viene para la puerta, viene para la entrada! ¡Ven, Carla! ¡Ven! ¡Dejó algo afuera! ¡Ya se fue! ¡Abre la puerta, rápido! ¡Pero no voy a abrir la puerta! ¡Abro la puerta, no sé qué hacer! ¡Ábrela, Carla, ábrela! ¡Pero si me ataca el que está allá afuera! ¡Ábrela rápido y agarra eso que dejó! ¿Qué es, Carla? ¿Qué dice esa hoja? ¿Dulce o travesura? Tienen 24 horas para encontrarla ¿Pero dónde se llevaron a Karen? ¿Está allá afuera? ¡De verdad, ya! ¡Por favor, regrésennos a mi hermana! ¡Esto no es un juego! ¡Tenemos que salir, Carla! ¿Qué significa esto? ¿Cómo que 24 horas para encontrarla? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Por favor, ya, díganos dónde está mi hermana ¿Por qué te la llevaron? Tiene ahí una hoja, Carla ¡Tiene otra pista! ¡Dámela, dámela! ¡No, no! ¡Ay, no, mamá! ¡Dámela! ¡Por favor, mamá! ¡Necesito esta hoja! ¿Qué significa esto? ¡Son pistas de... ¡Ay, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Carla, qué dice! ¿Qué dice esa hoja? ¡Carla, Carla, qué dice! Si no la encuentran, la lastimaremos ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué, Mau? ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde está Karen? Ya, por favor, díganos ¿Cómo vamos a saber dónde están? ¿Cómo vamos a saber dónde están? ¡Dinos! ¿Dónde están? ¡Dinos! ¿Dónde están? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? ¿Cómo que la lastimarán? ¿Dónde está mi hermana? Por favor Mau, si está allá afuera Si la tiraron allá afuera Tenemos que ir Ya se van Ya se van Creo que sí se van Mau, ¿qué vamos a hacer? Es tu culpa Tú trajiste a esos payasos Que no sé quiénes son Aquí a la casa Y se llevaron a mi hermana ¿Mi hermana qué tiene que ver? Ya sé que es mi culpa, Carla ¿Y ahorita qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Perdóname, me siento muy culpable ¿Pero qué están haciendo? Creo que están señalando Que se quieren ir Ellos se van ¿Pero cómo? ¿Y mi hermana cómo? ¿A dónde van? No, pero ¿y mi hermana? Pero ¿y mi hermana? ¿Dónde están? ¡Karen! ¡Karen! ¿Qué es eso? ¡Ay, no trajo! Sacó algo, Carla Sacó algo, sacó algo Sacó algo ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué es eso? ¡Dámela! Ya se van, Carla Ya se van ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Es como una fuente Ya se van Es una fuente ¿Qué significa eso? Aquí Aquí no hay una fuente Carla, cierren la puerta Carla, cierren la puerta ¡Cierren la puerta! ¡Pero mi hermana! Mi hermana no está aquí en la casa ¿Y qué significa esto? ¿Si le hacen algo mal o qué? ¿Dónde hay una fuente? ¿Cómo que una fuente? ¿Qué significa esto, Mau? Es una pista ¿Pero de qué? Están jugando con nosotros Pero si no seguimos su juego Lastiman a mi hermana Es verdad Necesitamos ir a la fuente ¡Ay, en el parque hay una fuente! La fuente del centro Tal vez está en la fuente Tal vez Karen está en la fuente Pero no hay luz en el parque Necesitamos llevar una lámpara Necesito llevar una lámpara ¡Uy, por una lámpara! ¡Corre! ¡Cúrate! Yo traigo la lámpara Mau, porque estas personas Se metieron disfrazadas De payasos A nuestra casa Y se llevaron a Karen Y si no encontramos ahorita a mi hermana Vamos a marcar a la policía Sí, pero vamos Tenemos que apurarnos Carla, ven Ya llegamos al parque Mau, el parque Está muy grande Y ahorita de noche No se ve nada Y traemos una mini lamparita Ya sé ¿Estás segura de que se vinieron para acá? ¿Y si no se vinieron para acá? No, sí Están en este parque de acá Mau Si nos pasa algo Es bajo tu responsabilidad Porque tú ocasionaste esto Esto no debió haber pasado nunca Yo no sé Pero No tenemos otra Vamos a la fuente Ven por acá ¿Dónde está la fuente en el centro? Por acá No los ves No los ves No ves a los payasos Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno ¡Correle, correle, correle! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está mi hermana? Ya estamos aquí en la fuente ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Karen? Karen, mi hermana ¿Dónde está? Me está señalando la carta Carla, tenemos que avanzar Aunque estén ahí esos payasos ¿Y dónde está el negro? El negro no lo veo Ahí Ahí está Bien, viene uno No lo veo de ti Vamos a la fuente Corre a la fuente Carla, corre Corre Vamos a la fuente Vamos Ahí viene uno Déjenos ¿Ves algo? Yo no veo nada, Carla No hay nada, Mau Mau, aquí Vení hasta arriba Aquí hay otra hoja Aquí hay otra hoja Aquí, mira No, ¿qué? ¿Pero qué era eso? Quítasela, quítasela, Carla ¡Dame la hoja! 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 ¿Qué es esto? ¡Sí quedó! ¡Agarra, agárra! ¡Ahí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Quítate, aquí está! ¡Vamos! ¿Qué dice la hoja, Karen? ¿Elisa, qué dice? ¡Vaya, no se la va a quitar! No, no, no Es una casa con un perro Una casa con un perro ¡V encara! ¡No! ¡No, no, no, no! Carla, vamos a la casa ¿No será que está Karen con el perro, con Jack, con Logan? ¿Cómo? Si se la trajeron acá afuera Salieron de la casa Tenemos que ir ¿Qué hace, Carla? Ese payaso se subió a la resbaladilla Está loco ¿Qué va a hacer, Mau? No sé, está loco ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a esos payasos? Están locos, Carla ¿Qué les pasa? Y ese está en el columpio Ya díganos dónde está Karen ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Karen? ¿Dónde está Karen? Díganos ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa? ¿Dónde está Karen? Díganos dónde está Karen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde encuentro una casa? ¿De qué? ¿Qué es esto? Carla, tenemos que huir Creo que Karen puede estar en la casa ¿Qué les pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Carla, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Hay que correr ahorita que están ahí ¡Vámonos! ¡Corre, corre, Carla! ¡Corre! ¡Ahí vienen, Mau! ¡Ahí vienen! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Que ahí vienen detrás de nosotros! ¡No! ¡Corre, Carla! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tienen que estar en la casa! ¡Ya dejamos atrás a los payasos! ¿Cómo salieron aquí? ¿Cómo es que aparecieron aquí? Ya, ya solo queremos encontrar a mi hermana Carla, ¿cómo es que aparecieron aquí los payasos tan rápido? Si venían atrás de nosotros, estaban allá ¿Cómo me lo pasé para entrar a la casa, Mau? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Abre la puerta! ¡Entra, Carla! ¡Rápido, rápido! ¡Déjame agarrar la puerta! Debe estar ahí, ¿crees que esté ahí? ¡La casa de los perros! ¡No sé por qué decía que la casa de los perros! ¡Fíjate si está ahí! ¡Azúrate! ¡Azúrate para allá! ¡Mam! ¡Aquí está Karen! ¡Karen! ¿Pero está... ¿Qué le pasa? ¿Está amarrada, Carla? No, no sé, Karen ¡Háblale, despiértala, intenta despertarla! ¡Karen! ¿Karen, estás bien? ¡Karen, Karen! ¡Karen, yo soy yo! ¡Soy yo, tu hermana, soy yo! ¡Karen! ¡A ver! ¡Au, me duele! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es esto? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Te voy a ayudar para... ¡Tenemos que meternos a la casa! ¡Vente! ¡Vente! ¡Abre la puerta, Mau! ¡Entren, entren! ¡Despierta, Karen, despierta! ¡Necesitamos cerrar las puertas, Mau! ¿Karen, estás bien? ¡Me amarró! ¿Y qué más te hizo aparte de que te amarró? Solo sentí como si me hubiera caído y ya no me acuerdo de nada. ¿Perdiste la noción? ¡Karen! ¡Acuéstate! ¡Mau, tenemos que cerrar muy bien las puertas! ¡Karen, perdóname, perdóname, porque todo esto es mi culpa! ¡Tenemos que cerrar las puertas porque ahora de lo que sucede aparte aquí en nuestra casa, hay unos extraños aquí afuera merodeándonos, se quedaron afuera de la casa. ¡Están afuera, estamos a salvo! Pero no estamos seguros si no se vemos toda la casa. ¿Esa ventana la dejaste abierta? ¡Ciérrala, Carla, ciérrala! Sí, sí, sí. Ya, estamos a salvo, ¿no? Sí, se quedaron ellos allá afuera. Ven, tenemos que estar aquí con Karen. Ven acá. ¡Karen! ¡Vamos! ¡Karen! ¡Llama a la policía! 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 ¡Llama a la policía!